Sí, para eso estuvimos un mes trabajando y para llegar lo mejor posible y poco a poco iremos mejorando, lógicamente. Todos. Bien, porque al principio siempre es muy complicado, los equipos ya encima nos conocen del año pasado porque estuvimos arriba, nos conocen y es difícil ganar. Al principio ellos también, todo el mundo va por los tres puntos a muerte y es difícil. Yo creo que sacar cuatro puntos de seis está bien y ahora vamos a lugo también a intentar conseguir los tres puntos y empezar bien. Sí, bueno, la verdad es que ellos han cambiado bastante la plantilla, pero bueno, ya nos pondrán el míster unos vídeos para conocerles mejor y saber por dónde meterles mano.